SER PODCAST Bueno, yo con jugar toda la temporada me conformo, la verdad. La temporada pasada, pues la verdad que tuve la mala suerte de lesionarme, pero bueno, sí, la verdad que muy contento con la temporada pasada y esperemos que esta sea más y mejor. Lesiones al margen, que evidentemente es lo que deseamos a todos los deportistas que no sufran ningún tipo de percance físico durante una temporada. Debutar en la Premier, conseguir una permanencia, vamos a decir, holgada con el Brentford, que te llame la selección y debutar en tu ciudad, eso no se hace todos los años. No, la verdad que no, la verdad que ha sido un año muy bueno, una temporada muy buena. Me quedo con los trozos bonitos de debutar en Premier, sobre todo recuperarme de la lesión, que eso era muy muy importante para mí y que no sufriera por así ningún daño después de la lesión, ninguna molestia y nada. Y sobre todo, pues debutar con la selección española ha sido lo mejorcito de la temporada personalmente, la verdad. En el Brentford tenéis claro este año que primero la permanencia y luego ya veremos, pero primero la permanencia. Bueno, la verdad que somos muy ambiciosos y bueno, siempre hemos dicho lo mismo de ir partido a partido e intentar acabar lo más alto posible. Entonces eso ya pues al curso de la temporada ya veremos dónde estamos, pero sí, está claro que la permanencia es lo primordial y bueno, y ya pues intentar finalizar lo más alto posible. No ha cambiado mucho el equipo, ¿no? Con respecto a la temporada pasada, lo digo porque sigue el mismo entrenador, Thomas Frank, luego además cuatro refuerzos. Más o menos la estructura y la base se mantiene del año pasado. Sí, la verdad que no se ha ido, nadie que tuviese contrato se ha ido por así decirlo que jugamos el año pasado. La única baja que bueno, que era más o menos de esperar fue Eriksen, que la verdad que le hizo lo mejor en el United y la verdad que sí, bueno, cuatro refuerzos que nos va a ir muy bien al equipo y esperemos que a lo mejor que hagan un par más. Ahora te pregunto por el tema de Eriksen, pero te han traído a Estracosa, el portero albanés. ¿Qué tal conés? ¿Competencia, no? Sí, bueno, la competencia es sana, bonita. La verdad que para mí la competencia siempre es buena, ya sea en todos los aspectos del campo y la verdad que bueno, eso nos ayudará a mejorar a los dos y a pelear por el sitio en el equipo. Oye, ¿cómo fue lo de la llegada de Eriksen? ¿Cómo lo vivisteis desde dentro, después de todo lo que le pasó y cómo se vivió? ¿Cómo fue aquello? Pues la verdad que muy tranquilos todos, todo el mundo sabía los rumores que había por las redes y por los medios, entonces una vez que llega a la ciudad deportiva y ya sabemos que es jugador del Brentford, pues la verdad que todo es muy alegre, primordialmente por verlo volver a jugar a fútbol y pisar un campo de entrenamiento y alegres por tener un compañero de su calidad en nuestro equipo que nos ayudó al último tramo de temporada, nos ayudó muchísimo. ¿Hablabais con él sobre todo lo que sucedió? ¿O era un tema tabú que no se trataba? No sé, ¿en algún momento salía la conversación? ¿O él os habló, reunió, os comentó el asunto por si tenéis alguna duda o algo? No sé, ¿cómo se trataba el tema? Sí se trataba. Bueno, el primer día que llegó a la ciudad deportiva, el míster siempre da la bienvenida a los nuevos, siempre nos dice que los integremos lo antes posible, que él sabe que tenemos un grupo muy bueno y en esto somos la verdad que muy buenos para integrar a los nuevos compañeros. y él dijo que quería hablar, decir unas palabras y bueno, dijo que él ha venido aquí a jugar a fútbol, que si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que le ha pasado, que se la hagamos, que no haya ningún problema, pero que él viene aquí a jugar a fútbol, que no pretende volver a desplomarse dentro de un campo de fútbol y que todos estemos tranquilos, que él está bien, su salud está bien y poca cosa más dijo, pero bueno, nos dejó un poco más tranquilos después de que le hiciera esas palabras. Hombre, es que claro, después de todo lo que le pasó, que llegue Eriksen lo diga con esa naturalidad, yo creo que os deja a todos mucho más tranquilos y que incluso si alguno tuviese alguna duda o alguna pregunta, el hablarlo de forma tranquila y de forma natural, la verdad es que fantástico. Me imagino que después de haber compartido con él unos meses en el vestuario, ahora en la nueva aventura en el United, pues mucha suerte, ¿no? Que tenga mucha suerte. Sí, está claro, lo primordial es que tenga suerte, que siga su ritmo y que aún tiene muchos años por delante para demostrar su calidad y demostrar lo bueno que es. Oye, andamos un poco de reporteros, ¿se habla mucho del tema de Cristiano Ronaldo allí? Porque aquí en España se habla bastante. Por lo que ha dicho Ten Hag, de que nadie se podía salir del estadio, pero bueno, eso ya son cosas de ellos, cosas de Cristiano y de Ten Hag, entonces yo ahí no me meto y poca cosa más. Bastante tienes con lo tuyo, joder, como para meterte encima de los tíos. Sí, me enfoco en mí y en mi equipo, que suficiente tenemos. Oye, lo que nos está llamando también la atención es lo de Cucurella, que se pueda llegar a pagar más de 60 millones de euros por el jugador español. A nosotros nos llama la atención, no sé allí cómo se está tratando el tema. Bueno, la verdad que Cucurella ha hecho una temporada en el Brighton que es impresionante, ya estaba el City detrás y le denegaron la salida porque no ofrecían el dinero que quería el Brighton y al fin y al cabo, si hay un equipo que paga el dinero que pide el club, pues bienvenido sea para ellos y yo creo que es un buen fichaje para el Chelsea para reforzar la línea defensiva. Y tú en lo personal, 10 temporadas ya en Inglaterra, se dice pronto. Sí, la verdad que sí, llevo más de 10 años y medio aquí en Inglaterra y la verdad que muy contento. Bueno, yo no me esperaba que poder llegar a este nivel y a esta época, pero bueno, muy agradecido con todo. Y lo que te queda, ¿no? Porque con 26 años, ¿te plantea salir de allí o estás feliz de la vida? Bueno, yo estoy muy contento. La verdad que una vez he probado la Premier es muy difícil compararla con ninguna liga, pero bueno, son puertas que se tienen que abrir en su momento y si tengo la oportunidad de salir y es una buena opción, pues nunca voy a decir que no. Entonces, vamos a ver cómo va la cosa. Lo importante ahora es estar en Brentford, en Premier y a disfrutar de este año. Oye, ¿ha cambiado en algo vuestra pretemporada teniendo en cuenta que este año hay mundial, que lo han colocado a finales de noviembre y diciembre? ¿Hay algún cambio en el planning? No, lo único que hemos notado que ha sido una pretemporada un poquito más corta, pero también porque volvimos antes de pretemporada y bueno, creo que han sido en total, yo he tenido tres semanas y media de pretemporada y ellos han tenido cuatro semanas y media. Normalmente teníamos unas cinco, cinco y media más o menos. Entonces, yo creo que ha sido eso más el que empieza antes, que ha empezado antes y hemos tenido menos vacaciones. Y ahora pensar en la competición oficial, para empezar, enfrentarse a dos campeones como el Leicester y el Manchester United, ni tan mal, ¿no? Eso es empezar fuerte. Sí, son dos partidos muy bonitos. El importante es el del domingo, a ver si podemos sacar los tres puntos fuera de casa y United ya vendrá a casa el sábado y la verdad que con muchas ganas de empezar. ¿Piensas en el Mundial como opción de estar allí, en la lista? Ya fuiste convocado por Luis Enrique, ¿por qué no? Sí, claro, pero bueno, primero va a la Nations League en septiembre. La verdad que espero poder ser seleccionado otra vez, espero poder arrancar bien la temporada y poder ser seleccionado para poder luchar y poder estar ahí, tener más opciones para poder estar en el Mundial. La verdad que sí, en el Mundial, claro, creo que todos los españoles que jugamos a fútbol empezamos en el Mundial y a ver si podemos participar en él. Joder, incluso los que no jugamos al fútbol, o sea, que imagínate los que estáis ahí metidos. Pero bueno, fantástico el año pasado con ese debut, el poder disputar una gran competición, joder, pues sería un año buenísimo para ti, claro. Sí, sería la guinda del pastel, yo creo, poder ser seleccionado para el Mundial, vivir esa experiencia de tantos Mundiales que he visto desde la tele y poder formar parte de él, la verdad que sería un sueño cumplido. Porque, ¿cómo recuerdas aquel día, aquel debut con la selección española? Creo que era un 26 de marzo. ¿Cómo recuerdas aquel día? Pues yo recuerdo que el día del partido yo no veía que yo fuera a jugar. Y bueno, da la charla al míster y me dice a mí de portero. Y la verdad que se me acelera un poco el corazón, subieron un poco las pulsaciones. Pero muy contento, vino mi familia a verme al hotel, ya que estaba en casa. Entonces, ellos me ayudaron bastante a, ya no a relajarme, sino a tomármelo con más tranquilidad. Y la verdad que fue un día muy especial, ya que fue en casa. Es que es un debut soñado por todo lo que conlleva. Ya no solo debutar con la selección, sino poder tener a todos mis familiares, mis amigos, mi pareja ahí en el estadio de Cornellá. Y es que es en casa. Claro, claro, claro. ¿Dónde está esa camiseta ahora mismo? Pues la tengo aquí en casa, esperando a que vengan a buscarla para enmarcarla. ¿Y esa la vas a tener en casa o la vas a mandar a casa de los padres? No, la pondré aquí, la pondré aquí. Aquí también tengo la del debut de la Premier. Y bueno, tengo aquí mi colección de camisetas, entonces de momento la pondré aquí. ¿Te gusta ir cambiando camisetas? ¿Tienes mucha colección? Sí, la verdad que sí. La verdad que cada temporada me pongo camisetas que me parecen muy interesantes, de jugadores buenos que admiro y que me gustan, pues intento intercambiarlas. La verdad que es algo que me gusta y es algo para el recuerdo y para ya cuando sea mayor poder enseñárselas a mis hijos y tener una buena colección, pues la verdad que sí que me gusta. ¿Tienes más de porteros o de jugador de campo? Pues un poquito de las dos. Este año creo que conseguí la de Kanté, conseguí la de Son, la de Alisson. No me acuerdo quién más tengo. Tengo la de Bellerín, el primer partido de Liga, amigo mío. Y alguna que otra tengo más por ahí. Y alguna, la que digas David, esta camiseta es la leche. Esta me hizo una ilusión que no veas. La de Kanté. La de Kanté, la verdad que se la pedí, él me pidió la mía y la verdad que fue para mí increíble. La verdad que Kanté es un jugadorazo, campeón del mundo. Y además con la trayectoria que ha tenido, pues me hizo mucha ilusión. Pues nada, David Raya, que este año cambies muchas camisetas y que todas te traigan buenos recuerdos porque eso significará que han ido bien los partidos. Que nada, que vaya fenomenal la temporada, que arranca este fin de semana para vosotros y que tengas mucha suerte también con la selección. A ver si puedes estar en ese mundial. Cuídate, un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Suscríbete a El Larguero. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 11 y media de la noche. ¡Gracias!